Sonreír aunque tristeza sientas, brinda un milagro a las para ti, todos vos que es una brillante estrella en su interior. ¿Cómo está? Y rendirse se va a es, sé que ya soy otra parte, Sailor Star, y tu mesa se oirá en la gana. Sailor Moon, Sailor Stars. Por desconocida ruta sola yo corrí, hasta llegar aquí a esta fortaleza al fin. En el fondo del frasco quedó depositada una porción de la estrella de la justicia que aguarda un mágico despertar. Este ya es nuestro, milagroso destino, pasado y futuro, por ti cruzaré, volándote seguiré. El mirar a ti exista oscuridad, brinda un milagro a las para ti, todos vos que es una destinada estrella en su interior. Jamás hay que rendirse se va a es, sé que ya voy a atraparte, Sailor Star, y tu mesa se oirá en la galaxia. Jamás hay que rendirse%, si es una Simple Matters de Gita, Gracias por ver el video.